Gracias amigos, pues vamos a aprovechar esta ocasión para invitar a las tertulias que seguimos con este ejercicio de los miércoles por la tarde y con temas solamente de interés local, de cultura local y pues la próxima que será el día de mañana, miércoles, será sobre los tigres del parque como sabrán ellos te hicieron un programa muy extenso para celebrar su 55 aniversario y creo que el último número, su último programa es la tertulia cultural y aquí en la biblioteca municipal vendrán los iniciadores, los actuales integrantes de este club deportivo para platicarnos de lo que ellos han logrado, de lo que fue su aniversario y pues vendrán con algunos de sus videos para hacer esta tertulia también muy importante con nosotros a los miércoles a las 5, mañana miércoles a las 5 si tenemos programado ya todo el mes de abril, seguiremos con algunas sobre los museos hermanos que nos hablarán sobre las particularidades y semejanzas entre los museos Casa de Allende y la Alhóndiga de Granaditas y terminamos con la cata musical que nos van a platicar sobre José Mojica y la canción que le dedicó el Flaco de Oro ¡Gracias!